La huelga en la mina del Coronel, ubicada en Zacatecas, es ilegal y se generó por un conflicto intergremial, pero se espera una pronta solución, afirmó el Secretario de Trabajo y Provincia Social, Alfonso Navarrete Prida. El funcionario señaló que el titular del contrato es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, pero se disputa en el cargo dos sindicatos mineros, uno liderado por Carlos Pavón y otro por Napoleón Gómez Urrutia. El titular del contrato colectivo que es la Croc, la disputa de otro titular es el sindicato de Napoleón Gómez Sala, decisión del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, cuyo dirigente es Carlos Pavón, y ha llegado la intervención del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia al seno de la niña, donde disputa de facto el liderazgo frente a los trabajadores y la empresa. Esta disputa intersindical, donde ya tenemos dos peticiones de recuento sobre titularidad del contrato, originó un paro de labores que no es legal, y que han estado trabajando con la empresa y hemos estado nosotros ayudando en la conciliación. Se pretende la obtención de un bono que no está contendido y se pretende que también en la revisión del pago de utilidades se haga una revisión específica. El funcionario destacó que junto con este conflicto hay otros dos, uno en la mina San Francisco de Chihuahua, donde sí hay una huelga formal y legal, encabezada por el mismo sindicato que decretó el paro ilegal en el coronel. El otro agregó, es una mina en Sonora, donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sí está interviniendo con energía por un resguardo de cianuro que hay en el lugar. También tenemos San Francisco de Chihuahua, que el tema es que ahí sí hay una huelga estallada formalmente por el mismo sindicato, y el tema es otra mina en Sonora. Hemos ayudado en que las partes consiguen, va avanzando, el gran problema donde sí hemos intervenido con más energía ha sido que hay un resguardo de cianuro en la mina, y que si no se cambian los turnos, y si no se verifica el cumplimiento de estas medidas de sanidad, una filtración de cianuro que dura más de 7 minutos, afecta a la población civil de la UTIO. Y entonces, en eso sí no hay mucho espacio para conciliar. El secretario sostuvo que en la mina de Sonora hay un gran espacio de negociación, y hay denuncias penales, y que pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que intervenga, y que se espera la solución de estos conflictos pronto. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.